Continuamos en Ciminota Musical y llegó el momento de platicar con una fusión de talento y es que estoy con... ¡La explosiva planta de Maza! ¡Y el santo de López! ¡El Mazo! ¡Qué gusto verlos reunidos! Por supuesto, me encanta esta fusión tan interesante. Platíquenos de qué se trata. Esta fusión se trata de que cuando las cosas se hacen de corazón, funcionan de maravilla. Esta es una colaboración que hicimos con la explosiva banda de Maza. El tema se llama, lamento decirte, que ya la gente lo está identificando, ya la gente lo está saboreando, lo está disfrutando. Y yo siento una gran emoción y te lo digo sinceramente, porque tuve la oportunidad y así lo puedo decir, porque uno no por el hecho que yo llevo 25 años de música, de carrera artística, me voy a creer más que ellos, ¿no? Al contrario, yo puedo decir que tengo la oportunidad de ser parte de las primeras colaboraciones, una de las primeras colaboraciones con esta banda que va empujando muy fuerte, esta banda que va a llegar muy lejos, que yo sé que, con el foro de Dios, con el trabajo que ellos hacen, el esfuerzo que ellos hacen, el respaldo que tienen de una gran compañía, que en tan pocos tiempos que tienen formado como proyecto, como banda explosiva de Maza, tres años, imagínate todo lo que han logrado. Yo no he logrado todavía, como solita, estar nominado en premio Grammy. Yo sí, entonces yo creo que eso es de admirarse, de aplaudirse. Sí, yo estuve con la ONU del Record, tuvimos muchos premios, lo que tú quieras, pero esto que están haciendo estos muchachos es de aplaudirse. La verdad es que es una fortuna compartida, ¿no? Porque ustedes son una banda muy joven, pero que ha ido consolidándose, ha estado en el gusto del público en muy poco tiempo, y bueno, invitando a una de las voces más imponentes, una de las voces favoritas de la música regional mexicana, es como un honor mutuo, ¿a poco no, muchachos? Así es, para nosotros, como dices, tenemos en tan poquito tiempo, la carrera de la explosiva de Maza ha estado llena de satisfacciones, a lo mejor siempre hemos dicho, Dios ha sido muy grande, con nosotros estamos bendecidos, y cuando escuchamos este tema y decidimos que era momento de lanzarlo, realmente queríamos que fuera algo muy grande, porque realmente la canción es muy buena, tomamos la decisión, como decía, le hicimos la invitación a Luis Antonio, y yo creo que aquí el que va a salir ganando es el público, porque realmente el público se va a encontrar con una canción bonita, con un video muy padre también, pero sobre todo con una interpretación de parte de Manuel y de Luis Antonio, que la verdad se te enchina la piel, estamos acostumbrados a que el mimoso nos enchina en la piel, y entonces nosotros ahora como la explosiva anda de masa, que sea la explosiva y el mimoso se te enchina en la piel, la verdad que es una sensación bien bonita. Y una muestra no nada más del talento, sino de la sencillez que lo caracteriza a mi Luis Antonio López, el mimoso, en donde no la pensaste ni dos segundos, ¿verdad? Ni un peso cobró para que sepa, por favor. Todo eso lo dice porque ella me quiere, por eso sí me explico. Entonces hay una gran amistad también, hay una gran amistad muy bonita, la verdad que, Grey, yo te agradezco sinceramente. Sí, mira, tú me conoces a mí como soy, así fue, así de una manera muy sencilla, les dije que sí, vamos a hacerlo, vamos a darle para adelante, y lo más interesante de esto, no hubo un contrato, no hubo a ver cuánto voy a ganar, qué porcentaje, ¿cierto muchachos? Esto fue una forma natural, que al final de cuentas, mira, cuando uno hace las cosas bien en la vida, el de arriba es el que te recompensa todo, me explico, o sea, hay cosas que pueden salir mucho mejor sin pensar en lo económico, en las negociaciones. Ahora, estoy aquí también formando parte, uniendo fuerzas, y lo poco o lo mucho que yo puedo aportar para este proyecto, pues aquí estamos echándole muchas ganas, ¿no?, y apoyando a los nuevos talentos, las nuevas generaciones de bandas. Porque aparte latinaron, ¿eh, muchachones? O sea, la verdad es que él es una gran voz, pero es muy exigente en cuestión de canciones, y me imagino que para que lo hayan convencido tuvo mucho que ver, lamento decir. Sí, es una canción que, como te digo, desde que uno la escucha, te conecta, la verdad que sí, y en parte, como dices tú, él es un gran artista, tiene 25 años de carrera, 25 años de éxito, y ese éxito ha venido, como dices tú, gracias a que realmente es muy exigente, realmente él, nosotros, yo soy fan del Mimoso, desde antes de Banda El Recodo, durante Banda El Recodo, marcó una época. Es que yo lo conocí desde típico y clásico, la verdad, porque pues yo acababa de nacer. Sí, 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 como crees, es de RBD para acá, ella. No, yo soy del Moño Colorado y todas esas acá. No, yo soy de la época de la Foda de los Picapiedres, imagínate que ya estuvimos allá. Sí, entonces, como te digo, realmente yo creo que todos somos fans del Mimoso, yo, hay una, yo una vez le mandé un mensaje por Instagram, venía manejando, hay una canción que se llama Ama lo que canta él, que yo venía manejando y te lo juro que la repetí cinco o seis veces, decía, qué increíble, yo no me había tocado escucharla, por lo regular, pues escuchaba todo lo sencillo, hay una canción que compuso para su pueblo, la de Recuerdos de mi Infancia, pero esa canción de Ama lo me conectó, entonces es donde te das cuenta que realmente él no hace música por ganar dinero, por decir, él hace música con el corazón, pues él se fija en las letras de las canciones, él quiere conectar con la gente, pues el éxito es por lo que uno trabaja y él está enfocado en eso. Estaba viendo un poco en la grabación del tema, como Memo acá andaba de director, le decía, aquí como que estás sufriendo, pero después te paras y eres valiente y demuestras que ya la superaste, ¿no? Sí, sí, claro, fue un privilegio trabajar con el Mimoso, ahí llegábamos y le decíamos esto porque me preguntaba, pero lo que la gente no sabe es que hizo una toma increíble y que no cualquier cantante puede presumir de que la primera que grabó se la llevó de un hilo toda y es la toma que están escuchando todos, entonces es otro rollo, escúchala, está muy buena y le salió, créanlo de acá, del corazón. Y la verdad que la canción sí me conectó muchísimo porque eso es muy importante, a veces puedes hacer un trabajo, una colaboración, pero si la canción no es buena, las cosas no funcionan, exacto, no funciona, entonces esto es bien importante decirles que esta canción que cuando la interpretamos, cuando la grabamos, lo hice de corazón y sí, en pocas tomas se dio, es que hicimos dos tomas, pero a ellos les gustó cuando yo les dije, ¿sabes qué? Ahora déjenme ponerle la parte mía, porque sí es importante lo que ellos querían, pero dije, bueno, a ver, también quiero conectar mi voz. A ver, mi querido Diego, platícanos de la grabación, ay, la grabación del video, la verdad es que decidieron estar aquí en Ciudad de México, casi siempre graban en Mazatlán, andan de presunciosos, ¿verdad?, de su tierra y ahora dijeron aquí en la Ciudad de México en un helicuero. Sí, bueno, fíjate que tomamos la decisión en conjunto con la compañía de hacer lo que es el video acá, porque pues nos gusta mucho, ¿no?, bueno, algunos más que otros, ¿no?, sinceramente, sinceramente, ¿no? Ay, bien comprometidos todos, ajá, sí, nos gusta. Pero fíjate que la localidad que nos rentaron o que nos prestaron estuvo muy padre porque era una muy buena altura y pues como ya lo comentaban antes, una de las, de las, de los, ¿cómo se puede decir?, ¿eh?, una, perdón, de las anécdotas fue de que, pues queríamos ver, este, que queríamos ver la naturaleza bien, pues, ¿no?, o sea, queríamos ver la mañana bien con el sol y el atardecer, o sea, que pensábamos que se iba a ver más claro, más limpio todo, ¿no?, pero nos llevamos la sorpresa de que, pues, ¿no?, había mucho humo, ¿no?, entonces la contingencia nos tocó exactamente ese día, pero, pero, pues, lo tomamos de la mejor manera porque si te das cuenta aquí, en la foto, ahí lo que sacas a ver no es un filtro, ¿no?, es, 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 naturalmente. Es el humo del cigarro de Neno, del Sábado, güey, y yo, no, 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 no estuvo a su favor, entonces el clima ni el smog. No, pero algo, sí, sí, haz de cuenta que, haz de cuenta que se prestó mucho, que estábamos esperando el amanecer, el atardecer y todo, y ya, ¡ah, caray!, dice el director, así que, pues, así se ve muy chido, eso tiene, tiene, podemos ponerle este lente, empezó, y cuando en realidad necesitábamos sol, empezó a correr un montón de aire, entonces se limpió el cielo, salió el sol y se hicieron las tomas que se ocupaba el sol, entonces salió muy bien, y también mencionarte que sí nos gusta y nos encanta la Ciudad de México, la amamos. ¡Ay, cómo de que no! ¡Eso! Muy, muy bien bajado ese balón, como se diría en mi tierra, ¿eh? No, en serio, nosotros el video, los otros dos videos anteriores los habíamos hecho acá en la Ciudad de México, nosotros nos gusta mucho la arquitectura, nos gusta mucho la zona metropolitana, o sea, los edificios, la infraestructura que tiene la ciudad, entonces sí estamos muy contentos de grabar videos acá, creemos también que tiene muchos lugares naturales, hicimos uno en un laberinto allá por el Ajusco, que está hermoso, ¿tú te acuerdas? Entonces, sí, sí nos gusta mucho la Ciudad de México, para resumir. Muy bien, oigan, y sin duda una gran química que existe, porque también creo que es muy importante, ¿no, Mimoso? También es muy fácil con Mimoso, que es tan alivianado, que todo lo toma de broma, la verdad es que cuesta mucho trabajo estar serios con Mimoso, pero bueno, yo creo que ustedes fascinados, ¿no? Porque hace todo más leve. Sí, fíjate que como lo sabíamos en ese comentario, no habíamos tenido, bueno, yo en lo personal, el gusto de conocerlo así en persona, ¿no? Siempre pues uno crece, yo crecí escuchando su música, y desde que tengo uso de razón, aquí en la mente, ¿no? Y pues ya ahora que nos conocemos, ver la sencillez que tiene el caballero acá, perdón. Y el viejón pensaba que era sangrón. Y yo pensaba que era medio sangronzón, ¿no? Además tiene la cara, pero es bien buena onda, y le gusta compartir con todos sus colegas, cosa que se te agradece, porque eso da muestra de tu unidad. Siempre digo una frase, y no la había dicho en todas las entrevistas que hemos hecho, pero esta frase siempre está en mí, siempre en mi mente y en mi corazón. Manos que dan, jamás vacías están. Totalmente, eso, muy bien, bravo, muy bien. Bueno, pues de esta manera nos despedimos, pero obviamente yo no puedo pasármela presumiendo, ¿verdad? Que son talento tras talento y una suma, una potencia, una explosión de talento, si no me demuestran ahorita un poquito de Lamento Decir. Lamento decirte que no tenías que irte porque te di todo sin guardarme nada. Dejaste vacío este corazón que tanto te amo y ni así me bastó para que te quedaras. Lamento decirte que no tenías que irte porque yo te quise siempre en exceso. Y hoy te arrepientes de pagarme mal y haberme hecho llorar. Y hoy te va a tocar el mismo sufrimiento. Pues no tenías que irte, pero ahora sí tienes que hacerlo. Perfecto, pues a disfrutar Lamento Decirte con la explosiva Banda de Maza y Luis Antonio López. El Mimoso, esta fue una emisión de Signota Musical. Yo soy Grace. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.